Música A por ahí Luna No, 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 para arriba Luna, Luna, para arriba Luna, para allá arriba, para arriba Para arriba Ahí por ahí Ahí por ahí Música 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 Ya da mi Luna Ya está tocando ahí Ya está tocando ahí Ya lo habéis visto como se ha puesto Ya ha salido el conejito Ay mi Luna Ay mi Lunica Dame Venga, dame Venga, dame Dame Dámelo Dame Dime Ay, dame Luna Venga, dame Luna Luna, dámelo Venga, dámelo Suelta Corajico Uno Bye Dime Dime a luna ¡Luna! 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 ¡Venga! 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 ¡Ven por ella! ¡Venga, por ella! ¡Venga, por ella! ¡Miradla! ¡Miradla ahí, señores! ¡Ahí está! ¡Venga, Luna! ahí está ahí está ahí Ahí la tiene la luna, ahí la tiene la luna, ahí la tiene la luna, cabela, 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 ¡Ay Luna! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!